Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te acaricio Y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien tú despertas ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada No, no, no Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tu supieras que me estoy muriendo, quisiera decirte lo que yo siento No, 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 pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese porquén Tú te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese porquén Tú despertas ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser tu llanto